Y este marco musical sirve para recibir a nuestras guapas herejales, inicialmente la presencia de Andrea a nombre de Chess Restaurant. Y a mi izquierda, a mi izquierda vendrá otra belleza insuperable, la chica superior, ella es Berenice, bailando así. Y los tres bailamos así. Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que lo bailes. Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que lo bailes. Como la ventana. La caneta puro sabor latino. Y recuerden, sáquenlas a bailar, compadre, ella va a bailar sola. Y todo el público de Yaxé baila también. Yaxé baila, cuñado. Yaxé baila, cuñado. A la batalla Le pase le pase Eso Que la batalla ¡Gracias! 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 ¡Qué gusto, qué gusto estar disfrutando con todos ustedes!